Gracias, así es como ustedes efectivamente han adelantado, han cerrado la puerta del lado del territorio haitiano en protesta por supuestos maltratos que reciben sus conciudadanos en el proceso de deportación, según afirmaron. Nosotros cogimos esta decisión para bloquear la frontera hasta un tiempo. Abinadel manda a todos los haitianos que tenemos sin maltrato. El pueblo dominicano es nuestro hermano, nosotros no tenemos problema con el pueblo dominicano porque somos hermanos. Nosotros no quieren la guerra, es racista que haya. Nosotros lamentamos que los haitianos hayan tomado como represalia el intercambio comercial, afectándolo, porque esta actividad se vive tanto haitiano como dominicano. Ellos están pidiendo que no sean repatriados y ese chantaje que ellos tienen, especialmente con el tema del comercio, nosotros no se lo vamos a aceptar, que cierren la puerta a la vida entera que yo les dé la gana. Mientras que también fue notable que cientos de haitianos quedaran varados aquí en la población de Dajabón, porque debido a que los convocantes del paro en Juana Méndez cerraron la puerta bien temprano, estos, juntos con su familia, no pudieron acceder a través del puente internacional y llegar hasta las poblaciones haitianas. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información en este día desde el puente internacional que une a Juana Méndez con Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.